Bienvenidos hermanos, hermanos de la fe. Nos encontramos en la iglesia de San Bernal para rezar el Padre Nuestro ante la imagen de nuestro Señor Jesucristo, toda una familia entera de nuestro hermano en la fe, José David. Vamos a rezar. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedir porque Nuestro Señor Jesucristo nos ilumine el camino con su luz divina todos los días que estemos en este mundo material y por todos los hermanos y hermanas que están perdidos en la oscuridad para que Nuestro Señor Jesucristo les enseñe con su luz el camino de vuelta y por todos los hermanos y hermanas que sufren enfermedad para que la tiniebla no les envuelva. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux y que nunca Satanás sea mi guía, nunca en dragón sit mi lux. Amén.